La pedriza y quien mas? Los tilines Empezando con los tilines Venga Listo, comodense Agarren sus posiciones Capitán, aquí Capitán enfrente, Capitanes Capitán, no, el capitán de acá Córrele, córrele Ahí dense la mano Y jueguen limpio, venga Juega limpio, siente tu liga Ok, van a ser 10 minutos Ajá Yo voy a ser el arbitro y Y a parte el camarógrafo Ah Pochuy está arreglando su calzado Va a estrenar Tenis, el Pochuy está como Refuerzo porque faltó un niño Faltó un niño, andale Dios mio Empezamos Con Pochuy jugando el balón por la banda Abriendo Pase muy largo Para nadie Solito el Chuyito para recibir Chuyito busca el apoyo para salir tocando Sale tocando con el neto Muy bien Hacia el centro del campo Uy Que taquito Pochuy recuperando el balón Y a la misma vez Perdiéndolo Hay problemas en el paraíso Viene el neto para hacer el saque Interceptado por Martín Martín dijo que hoy no iba a dejar que pasara nada Que pasaba el balón o el jugador nada más Abren con Pochuy en la banda Pochuy Trata de entrar con velocidad La pisa Y consigue saque de banda Pochuy con el saque No tengo ojos en la espalda Cuidado Todos se vinieron de Miami Va a haber confusión Pero pues ni modo Un pequeño empujoncito Pero no lo suficiente Como para marcar falta Tocando al portero El portero Desesperándose en el saque Viene Jalambricio por toda la banda Por la orillita En cara, en cara Suelta el balón sin querer No fue pase La perdió Viene Brian Brian, Brian, Brian Uy Rebotando con el defensa Casi no vino bien Porque es 26 de diciembre Saque A las manos del portero Facilita Jalambricio Jalambricio arriesgándola Ahí No hay nadie más que lo cubra Si se equivoca Ya Viene, viene La jugó A duras penas Pero salió Ya Neto, neto Saque para el Pochuy Tocando Hacia atrás El portero Octavio Octavio queda muy fuerte El balón Y por poco Les meten gol Saque Meta con el portero Este equipo Tiene un porterazo Si Saque por la banda Se equivoca Se le va Alcansa a recuperar Neto le roba el balón Neto Neto Chuyito Chuyito Una pinta de disparo Quitándose muy bien La marca del Pochuy Una vez Dos veces Toca Avanzó Chuyito Va por el balón De nuevo Chuyito Chuyito Perdiéndola La recupera Neto Calambricio Calambricio La lleva El pase Martín 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 Con el tiro Bueno Martín Rosando el palo Hey Ahora no tenía que venir El Sebastián No va con ninguno De ustedes Ah ya está eliminado No vino Vamos a salir Saca Max Max Aquí quedé yo Extorbando macizo Chuyito Chuyito Metiéndose en problemas Neto Va al centro Va al centro Portero muy bien Atento Despejándola Muy bien Chuyito Con el saque Buscando a quien darle El balón Arriba Que llega Hasta con el portero Pero mirando Con quien salir Le pega A tierra de nadie Le va a caer fácil Al Max Max la mira Y la deja pasar Salte Alexander Se metió un aficionado A la cancha Uy Equivocando el pase Bum Choque de piernas Balón filtrado Que no agarra a nadie En Chuyito Equivocando Al momento de salir Pochuy Pochuy Viene Pochuy Se lo tunelea Con cañito Salen con Neto Neto Levanta la vista Y pega la corrida Manda al centro Que jalambricio Desperdicia Su control de balón Muy malo Martín Martín Pedro estorbando No sigue 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 Vale Si si Ni modo Ni modo Venga El camarógrafo Aquí estorbando Una jugada importante Chuyito La pisa La pisa Cubriéndola con la espalda Balón que recupera Brian 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 Se va por la banda Por la banda izquierda Se le va el balón Se le resbala Ahí Saque Eh grosero Censúralo Censúralo El sonido del delfín De voz esponja Viene jalambricio Milagro que tocó Salió muy bien Salió muy bien Con el chuyito ¿Viene alguna jugada Poli de peligro? No Eso es un Caramelo Para el portero Martín solo Martín solo Martín Martín No hombre La dejó pasar mucho Ahí Empiezan Los primeros lloros Calambricio No sé por qué Sale jugando así Va a hacer que Les metan El primer gol Portero Más inteligencia No se la des ahí Porque va a caer el gol Tiro Que rebota En el defensa Dejan solo Chuyito No 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 Venga Estoy comprado Se tiene que llevar Al camarógrafo No metan balón El chuyito sale entre dos Puede tirar cruzado Pero no Quiere meterse Hasta allá Hasta adentro Mete el pase No hombre Si no meten esa ¿Cuál? Venga Que Jugada tan importante Y crucial Acaba de fallar Palón largo Que apenas alcanza Agarra Pochu Y consigue Tiro de esquina Pochu Saca Saca Tiro La visita Le cae el rebote todavía El portero sacándola Muy bien Aquí estamos Con Estamos viendo Al Neto Que acaba de fallar Una muy importante Neto Neto Con la defensa Pochu Pochu Tiro cruzado Martín Por poco Y la alcanza Viene el portero Para hacer el saque Saque Aquí arriesgándola Con Chuyito Chuyito Le da un Parece que hace Un pequeño contacto Con Martín Viene Viene Tres contra dos Chuyito Chuyito Portero Portero Solo Pero no la controla Le tiró al aire Viene Sale con el Chuyito Chuyito levanta la vista Vuelve a levantar la vista Hace un pase Muy comprometido Neto recorta Regresa el balón Con el portero Inicia la jugada De nuevo con Chuyito Chuyito devuelve al portero Otra vez al Chuyito Chuyito se va por la banda Le mete velocidad Le mete velocidad Tiene para el pase Muy filtrado Aquí solo Pochuy Despeja Balón para nadie El tiempo está por cumplirse Vale Fabricio baja a recibir balón La pisa Se quita muy bien A Martín Y da un buen pase Para el Chuyito El Chuyito con la finta de tiro Y se mete hacia el centro Da el pase Se mete Se mete Se mete Uy Muy Muy adelantado El pase La intención era buena Pero la ejecución Fue mala Vale Despeje del portero El portero lleva Como cuatro despeques Vale Se acaba el primer tiempo Que me aturdillo solo la fregada Vale No se han hecho daño Estos dos equipos Primer tiempo 0-0 ¿Ya están acomodados todos? ¿Cortero? ¿Cortero? Inicia la segunda parte del partido Chuyito Chuyito toca con el portero El portero abre con Pochuy Pochuy No, perdón No era Pochuy Era el jalambricio Lo toquen cortito Pochuy lleva el balón hacia atrás Que intercepta Fabricio Fabricio Uy La hace buena Fabricio Fabricio estuvo mirando videos de Messi Está jugando bien No la ha regado todavía Tiene Neto recuperando el balón Con buena oportunidad de meter gol Ya Toca hacia atrás con Chuyito Chuyito Regresa Neto, 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 Neto Dispara Balón que choca en Brian Saque de manos Para ti Lines Fabricio mira Mirando el campo Toca con Chuyito Chuyito regresa Ojo que parece que hay un pequeño jalón Buena Saque de manos para Chuyito Es para ustedes Fabricio Tocando en corto Nada Tocando con la banda No la recepciona bien Brian, Brian Regateando ese Chuyito Chuyito Muy bien Sacando el balón Sacando el balón Sacando el balón Para la banda 0-0 todavía No se han hecho daño Todos vinieron con el del Inter de Miami Teniendo varios uniformes Teniendo varios uniformes Tiene Cúrale Brian Venga Brian Brian saliendo en corto con Pochuy Se complican Balón que pierden La recupera Fabricio Fabricio muy bien Muy bien Fabricio Pero la toca a tierra de nadie Neto recuperando el balón Muy bien Toca con seguridad hacia atrás Muy bien Sigue, sigue Muy bien Que buena Buena jugada Uy Se hace bola Dale Neto, Neto Neto para Chuyito Chuyito para Neto Recorte Uy Parecía que estaba cayendo el primer gol Balón que todavía no sale Estaba a punto de agarrarla con la mano Con el saque No Que le pasa al Neto el día de hoy Ya es su segunda oportunidad clara de gol Salen con Pochuy 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 la pierde Y la recupera Neto Tiro No la tocó No la tocó No la tocó Parecía que si la había tocado Parecía yo también digo Dale Apenas se va afuera el balón Ey no metan balones plebes Chuyo Uy Dale Ey no metan balón Saque 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 meta Chuyito Chuyito con la salida Sale Balón para Max Max que sale Fabricio tiene problemas Fabricio Fabricio No 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 Saque Fabricio Fabricio no la tocó Fue túnel perfecto ahí Venga Chuyito Abriendo para con Neto 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 levanta la vista Ve que Chuyito está solo Chuyito Problemas Se quita dos veces Ahí al Martín Quiero cruzado No hombre Necesita mucho más Para hacerle daño a ese portero Corre Martín Hace el movimiento No se lo respeta el portero Pochuy 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 con la pinta de tiro Engañándolo Manda al centro Uy Cerca Se resbaló Si no Estuviéramos Cantando el gol Con un buen pase O buen tiro No sé Viene Saque el portero Max 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 toca en corto Con Chuyito Chuyito que le rebota Machina en el balón Hace una pinta Se quita Me quiere quitar a mí también Me quita a mí también Fabricio Fabricio El pase Vamos a Es de rebote Si está bien Es cierto Es cierto Es cierto Hace el tiro No hay intención Dale Continúa No hay intención Dale No, no, no Todo bien No hay intención de pase Es cierto Es cierto Viene Viene Pochuy Chuyito Y sale con todo Es cierto No hay intención Con Roja ¿Por qué? Dejen de meter balón Guarden esos balones Tiro Muy afuera Van a sacar Tiro de esquina Pero es con la mano Cabecita Cabecita Balón pasado Balón que alcanza A raspar el Brian Y se va para afuera Saque de manos Para los tilines Los pilines Viene el pilín mayor Viene, viene, viene Haciendo una fintita Viene Neto Se enreda poquito Con el balón Por eso no alcanza A sacar la ventaja Que debería Fabricio, Fabricio, Fabricio Le va encarando Muy bien Apenas si la pierde Viene Pochuy Pochuy Muy bien Engañas Le mete Cañito 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 recupera el balón Se lo quita muy bien Se quita muy bien Pochuy El pase No alcanza a completarse Pase para Fabricio Fabricio levanta la vista La pisa, la pisa, la pisa Fabricio, Fabricio Uy, diagonal de la muerte Que no alcanza A llegar Se viene el tiro de esquina Saca en corto Neto Neto que se viene cayendo Fabricio, Fabricio, Fabricio Le intenta Trata de meter el centro El centro Mete el centro Pero no hay nadie Para recibir Vale Ahí están discutiendo Yo no El partido ha sido Muy limpio Eh, pues me estoy Para ganar Javi Me supongo Jeje Ey, salganse Salganse Bájense Vale Vale, balón Balón que va a sacar Neto Neto con el saque Se lo cede a Chuyito Chuyito levanta la vista Para ver a quien tocar Toca en corto Con Toca en corto Tiro Muy fuera No hay ángulo de disparo Creo que eso Hubiera sido mejor Que me enviara un centro Mande Quedan cuatro minutos Bueno, tres Tres y medio Esto sigue cero cero Partido cerrado Quiere salir Con un pelotazo Martín recupera el balón Se equivoca Y le cae a Chuyito Chuyito entre dos Chuyito se quita uno Chuyito se quita dos Viene el centro El centro El centro El centro Tira Que goloso Señores Tenía el pase Podía hacer la diferencia Y le tira gol Que equivocación No quieren ganar Este equipo Tiene Chuyito Chuyito Para el Neto No se como Neto Lo puede perdonar Después de esta equivocación Tan terrible Es de la pedriza Despeje Acá La recupera Pochuy 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 Metiéndose en problemas Chuyito la manda Hacia afuera Tiene Pochuy Con el saque Toca en corto Devuelve Devuelve también Nomás que queda muy larga Tiene Neto recuperando el balón Muy bien Vale Fabricio Que bien Fabricio Muy bien Por Pochuy Era Una jugada manifiesta De gol Fabricio Con el saque Fabricio 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 Uy Dale Cambio de saque Un minuto Se va a penales Y queda empate Se lo quita Pochuy Pochuy Estaba a punto De ser el logro del partido Chuyito Doca 12 Al centro Aquí bajado El portero Que salva el pellejo El pase El error ese Venga Saque Saque la pedriza Esto es peligroso Porque Brian Es el más alto Del torneo Viene Viene Nadie Balón Que pasa de largo Quedan 30 segundos Esto está por terminarse Levanta la vista Neto Chuyito 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 Aquí queda el balón Esto es peligroso Aquí puede caer el gol Aquí puede caer el gol Y se acaba todo Gol y se acaba Viene el saque Esto ya se puso Viene Viene Con el pecho La levanta Chuyito Chuyito con problemas Para reducir el balón Chuyito Viene Chuyito Esto está a punto De acabarse Viene balón Para Pochuy Viene Pochuy Pochuy La pierde Dejale Ya quieren que saca El partido Quieren penales Se van a penales Son ¿Cuántos penales Quieren? Tres Tres penales Ok Elijan tres tiradores Dale Vamos a cobrarlos Acá de esta portería Portero Portero Dejame tirar Dale Viene No se puede repetir uno más No Dale Eh quiero Quienes son los tiradores Quienes son los tres tiradores De tu equipo Uno Dos No El neto Chuyito Y el max Neto Chuyito Ok Dale Por este lado Tu equipo Por este equipo Dale Espérense Quien va a tirar primero Yo No El chuyito va a tirar primero Por parte de los tilines Háganse a la derecha Por favor Dale Dale Chuyito Cuando tú quieras Gol Uy Que buena Que buen tiro Primer disparo De los tilines Gol Viene la pedriza Quien va a tirar Ok Viene Pochuy Para el disparo Hasta por un lado Fabricio Uy Que bien Hombre imparable Eso Imparable El neto El neto Quien va a tirar Valió Valió Tapado Balón tapado Pochuy Me tapaste ese el tiro Venga eh No se traviesen Cuando vayan a tirar Fusila Ahora ya Primer tiro Fallado Por parte De los tilines De max Uy Gol No Falta Si la Todavía Ellos llevan dos tiros Si La esquina A quien se le ocurrió Que tirar el Fabricio Si no sabe tirar Pues aquí vamos Aquí vamos a poner Todavía tenías otro tirador Dale Uy Lo falló Ya ahora si Se acabó Ganaron La pedriza Ganó la pedriza Se va a la final La pedriza A la final Seguimos Él se le hubiera metido Yo en el Lombardo Ni en la Entonces Si no se le hubiera metido